Narrativas digitales en tiempo real nace de la investigación que realizo de Medialas Prado. Me interesan proyectos sobre todo en los que exploren la parte de comunicativa o de expresión, en el que utilicen tecnologías libres, bien por la parte audiovisual como puede ser el streaming o por la parte de trabajar con datos como material artístico. Es un concepto abierto pero que también sirve de punto de partida para ver cómo utilizar esta cantidad de datos que generamos en directo y cómo utilizarlos desde un punto de vista creativo. Comunicaciones especulativas es un proyecto que reúne Articiencia y es un claro ejemplo de generación de datos en tiempo real, producto de la observación de un cultivo biológico y a través de la captación de imágenes de esta vida bacteriana se genera una composición experimental audiovisual. El proyecto tiene tres partes principales. Una es el desarrollo del dispositivo con el que se hace la observación de las bacterias. Ese dispositivo es un microscopio que utiliza computer vision. Estamos tratando de diseñar un híbrido entre tres tipos de máquinas. Una máquina ecosistémica, una máquina que observa y una máquina que analiza datos. Y siempre subyaciendo todo esto, el tema del libre acceso a las tecnologías y poder jugar con estas con distintas maneras de trabajo en la cual todos tenemos acceso y es fácil como encontrar información, readaptar diseños, por ejemplo, para ensamblar un microscopio con el cual podemos extraer estas estructuras en el espacio. Entonces, siempre estamos observando y en la ciencia tratamos de llegar a una descripción científica, matemática, generan una teoría y acá estamos generando un resultado visual auditivo. Aquela Red Ciberfeminista es un proyecto que consiste en un kit de autodefensa para mujeres en la red y que han generado, por un lado, un fanzine que han diseñado colaborativamente, en el que han recopilado diferentes entrevistas, artículos y también herramientas libres para autodefensa en la red y, por otro lado, han prototipado un board que sirva para contraatacar prácticas abusivas machistas en la red. Nos interesaba formar un grupo de investigación y trabajar juntas para analizar un poco las nuevas narrativas y las performatividades que hay en Internet desde una perspectiva de género. Por un lado, los feminismos como movimiento están usando cada vez más las redes sociales e Internet para ocupar el espacio virtual de una manera más segura y después, pues eso, que también veíamos que hay muchas agresiones hacia feministas simplemente por el hecho de posicionarse como feministas en Internet y que gran parte de nuestra lucha feminista muchas veces se tiene que basar en explicar a los machi trolls y en defendernos o en justificarnos. Entonces, nos parecía también como una cosa divertida utilizar un bot de Twitter para decir, mira, aquí tenéis todas estas respuestas y nosotras vamos a centrarnos en cosas que nos quiten menos energías y que puedan aportar más a la lucha de los feminismos. Como los bots lo que hacen es automatizar tareas que suelen resultar muy tediosas o muy mecánicas y la verdad es que la labor esta de concienciación y de explicar o de bloquear gente que no te aporta nada de este tipo de cosas, pues son cosas muy pesadas y que tienes que hacer en ocasiones muy repetidas, pues está bien tener de alguna forma una manera de automatizarlo. Cada vez más las tecnologías avanzan hacia un mundo hiperconectado en el que continuamente estamos subiendo información en diferentes plataformas, redes sociales y creo que también tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de observación en cómo interaccionamos con estas plataformas, qué imaginarios construyen, el hecho de interrelacionarnos en estas comunidades online y quién hay detrás de cómo se construye ese imaginario, quién pone ese medio y cómo se va generando el discurso y cómo entenderlo. El taller es un proceso de investigación colectiva que busca por un lado comprender y analizar estas narrativas de los capitalistas, que es algo que parece bastante abstracto, con la herramienta con la cual se desarrollan los chatbots. La idea era que terminara siendo uno o varios chatbots que reflexionarán sobre el discurso que se tiene sobre los propios chatbots y que de esta forma desvelaran y desmascararan y hicieran visible algo que en realidad es invisible, que son estas narrativas que se construyen alrededor de estos dispositivos. Eso se fundamenta en tecnologías de inteligencia artificial que en los últimos años han experimentado como una mini revolución de unas cuantas que llevan en las últimas décadas y ahora es como bastante barato, es mucho más democrático poder como jugar con eso desde una perspectiva artística o exploratoria o subversiva, cómo las podemos invertir, qué podemos extraer de esas narrativas, cómo podemos generar alternativas, narrativas alternativas, etc. Estos proyectos tienen un perfil muy diferente y al haber estado abiertos a la colaboración, a la participación, ha hecho que estas líneas de investigación salgan más reforzadas y continúen. Y bueno, toda la documentación, recursos generados quedarán disponibles online para su libre uso. Eso que no ves, de repente lo percibes. Y luego ahí viene el tema de la percepción. Estamos creando entonces sentidos como expandidos de alguna manera o máquinas de sensibilidad. Por ejemplo, que sigan un determinado hashtag y si ven palabras que no los dicen tipo feminazi o no sé, algún insulto, apunten esa cuenta en una lista para luego poder bloquear todas las cuentas a la vez. Cómo la ficción puede estimular la inteligencia colectiva y llevarla a conclusiones que desde un pensamiento más analítico, racional, cuesta de llegar. Al aparecer el genoma humano sobre la faz de la Tierra, se empezaron a generar colonias. Una de ellas fue Madrid, la otra Nueva York. Pero solo para nosotros vemos el ambiente construido como algo externo a la individualidad corpórea nuestra.